La verdad que sí, muy contento, muy orgulloso, muy satisfecho con el trabajo que vienen haciendo los muchachos entonces yo creo que eso ha sido muy importante, yo creo que los muchachos han demostrado por qué están en este equipo y por qué vamos en primer lugar, entonces como te digo, muy orgulloso de tener este equipo, este grupo de gladiadores en el cual pues el día con día seguimos trabajando para darle toda la alegría a este pueblo de Tapisco Sí, gracias a Dios seguimos sumando más partidos de invicto, eso yo creo que es gracias al esfuerzo de que los muchachos dentro del terreno de juego están el 200% durante la semana, pues que siempre trabajamos fuerte ha sido uno de los factores importantes también para que los domingos pues salgan los resultados Sí, eso es muy importante, hasta el momento pues hemos sacado cuatro puntos al segundo lugar esto pues que no nos sirva para relajarnos, sino que al contrario tenemos que seguir trabajando más fuerte para que los triunfos sigan viniendo y seguir asegurar lo que es el primer lugar de la tabla de posiciones del grupo número 8 Bueno, gracias a Dios tenemos una semana larga en el cual pues tengo que trabajar ahí, recuperar algunos que están con algunos toquecitos tenemos para trabajar un poco fuerte a mitad de semana para que físicamente estén bien los muchachos y trabajar siempre en lo técnico y en lo táctico para que los días domingos pues las cosas nos salgan de la mejor manera Bueno, yo creo que todos somos seres humanos, cometemos errores como tal yo creo que en unos segundos que mi jugador perdió la cabeza pues cometió esa falta pero bueno, errores cometemos todos como seres humanos, pero es de hombres aceptarlos ya Jason aceptó que tuvo un error, pues ya la liga ya sacó su determinación pues le dieron ocho partidos y 2.500 de multa esperemos que la junta directiva también apele para poder ver si le pueden quitar algunos partidos pero bueno, él sigue trabajando y como te digo, lo más consciente de que él está consciente de lo que hizo y pues hay que trabajar en eso para que no nos vuelva a ocurrir No, la verdad, muy contento, muy orgulloso, yo creo que la linda afición siempre se hace presente, hoy no fue la excepción Te digo, me siento muy orgulloso de estar dirigiendo este equipo, este equipo de gladiadores este equipo que tiene muchos jugadores y seres humanos que son unas grandes personas a la gente pues siempre le agradecemos este apoyo incondicional que nos brinda y pues a ellos nosotros seguiremos trabajando Sí, gracias a Dios, se nos da el resultado que tanto esperábamos que era ganar aquí el local y mantener el liderato invicto será la primera vuelta invicto y vamos a seguir trabajando humildemente como lo hemos venido haciendo desde el primer ciclo de torneo y dale para adelante con todo Sí, como te lo debo repetir, vamos a seguir trabajando humildemente este es un grupo unido, somos una familia que vamos a darlo todo por este pueblo por seguir defendiendo estos colores y a esa misión darle las gracias que siempre nos apoyan que nosotros vamos a darlo todo por todo y a seguirle para adelante como te lo debo repetir No, como vos dijiste, ahí sí que felices, contentos sabíamos lo que nos estábamos jugando, el liderato y desde que entramos, pues ahí sí que hacer lo que nos más nos gusta jugar y gracias a Dios y a los compañeros, pues quedaron los tres puntos acá en casa No, fíjate, ahí sí que, como vos decís, uno siempre quiere hacerlas y gracias, ya van tres, hoy se nos da la oportunidad y pues a seguirle metiendo No, como vos decís, ahí sí que le damos las gracias porque siempre está con nosotros nunca nos dejan solos y los insisto, pues, ya que se viene otro partido acá en casa y nos esperamos acá